El gimnasio de levantamiento de pesas del equipo nacional aquí en el Cerro Pelado vamos a conversar con el deportista olímpico Olfide Sáez quien estuvo en 96 kilogramos en Tokio pero habitualmente compite en los 89 kilogramos ¿Cómo marcha la preparación Olfide con vista al Manuel Suárez y Memoria? Bueno, la preparación hasta el momento va marchando bastante bien cumpliendo con todas las cargas de entrenamiento planificadas hasta ahora, hasta este momento que estamos ¿Y en cuanto a los registros, las alzadas, va bien en el arranque, en el envión? Sí, sí, hasta ahora se están cumpliendo bastante bien todos los pesos que hemos puesto en el entrenamiento y lo que es arranque, envión, la cuclilla, es muy importante, todo se va cumpliendo bastante bien Y ahora en el Manuel Suárez vas a competir en 89 kilos ¿Conoces a algunos de los rivales que van a competir acá? Bueno, esta competencia de Manuel Suárez va a estar bastante concurrida porque como es clasificatoria para los Juegos Centroamericanos casi todos los países Centroamericanos deben estar participando Ahí debe estar Colombia que tiene 89, bastante, de muy buena calidad Dominicana, Venezuela, son esos países que deben estar ahí Nombres, nombres en sí, no sé quiénes vendrán pero sí, esos países vienen con atletas de calidad en esa división Después de haber estado en unos Juegos Olímpicos ¿Con qué sueñas? ¿Cuáles son las metas de Ofide Saez? Bueno, las metas que me propuse ya regresando a los Juegos Olímpicos es llegar a París Llegar a París y ahí estar entre... Es decir, mejorar el noveno lugar obtenido ahora y antes de París los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos estar ubicados entre los tres primeros en cada competencia ¿Cómo se vive el ambiente olímpico? Fide, me imagino que es algo irrepetible Sí, sí, eso fue una experiencia irrepetible e inolvidable también porque estar en unos Juegos Olímpicos es lo que sueña uno desde que inicia en el deporte y ya a la vez que está aquí en el equipo nacional bueno, participar en unos Juegos Olímpicos y ya participar es una experiencia que es inolvidable Qué bien, bueno, gracias a las palabras de Ofide Saez nuestro representante en la división de 89 kilogramos para el Manuel Suárez, ya fue olímpico en los 96 en Tokio De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa de hoy Recuerde que fue una emisión dedicada a dos deportes de manera general Primero estuvimos en el tenis de mesa conociendo de la preparación de nuestros jugadores para el campeonato del Caribe previsto del 3 al 8 de marzo en Pavespo aquí en nuestra capital y ya en un segundo momento estuvimos en el Ignacio de Levantamiento de Pesas porque del 15 al 19 de marzo se va a estar efectuando el Manuel Suárez y Memorian en Cárdenas, Matanzas Como siempre, Amado López en la cámara un servidor Jimmy Castillo agradeciendo la atención prestada y ya los estamos invitando para el próximo domingo volvernos a encontrar aquí en Pulso Deportivo